¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy y bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 11 Vamos a darle a lo que sería el traje clásico de Rain que vamos a comprar Está aquí en la tienda, es este lote, te da el traje clásico de Rain, el color predeterminado, el original De ahí te da el secundario, que el color principal de ahí sería el negro Te da un neutro, te da la máscara, el arma de Rain, que no recuerdo como se llama, es catarde hidromante Y la hombrera, ¿no? Así que vamos a comprarlo Comprarlo por aquí, aquí tenemos los cristales, me quedan 1170, muy bien Y pues ahí lo tenemos, ¿no? En fin, ahora ya que lo tenemos, vamos acá a personalizar Y vamos a ponerlo, ¿no? Vamos a cambiar estos colores, este esquí, vamos a ponerlo Aquí tenemos a Rain, acá tenemos a Rain Vamos a ponerlo aquí Nacido del agua Máscara clásica Catarde hidromante, que esto pues no es clásico, pero ahí está Hijo pródigo de Edenia Clásico, clásico Y la cinemática, obviamente Ponemos esta Y acá tenemos los dos trajes, ¿no? Vamos a poner este aquí La verdad es que el skin se ve súper, súper bien Vamos a ponerlo Muy, muy bien Y vamos a hacer otra variante con el otro color, ¿no? Para ver los dos Ponerlo por aquí, sería Nacido del agua Catar hidromante O pródigo de Edenia Y acá ponemos el otro, que esperemos lo veamos en una pelea Y ponemos el color secundario, ¿no? Que es este Que se ve muy, muy padre En fin, vamos ahora a juego Vamos a checarlo dentro de juego A ver qué tal se ve, porque la verdad es que los dos colores se ven bastante, bastante bien Este obviamente se ve mejor que el secundario Pero bueno, vamos a juego y vamos a checar El traje clásico de Rain Tu magia se volverá contra ti Solo yo controlo la lluvia, Sub-Zero Pero cuando se congela, se vuelve hielo Eso que dijo Sub-Zero es muy, muy cierto Se controla la lluvia, pero una vez que se congela ya es de Sub-Zero No me acuerdo de lo poco que sabía con Rain, pero bueno La verdad es que el traje se ve súper, súper bien dentro del juego Muy, muy padre Y obviamente vamos a pelear con los ninjas en sus trajes clásicos, ¿no? Porque no Debería ser de otra manera Si es el traje clásico de Rain Las aguas se alzan ¡Las aguas se alzan! Órale, es lo único que me acuerdo de De los combos de Rain Era lo que hacía yo Oh, su madre Vámonos Ahora vamos a ver a otro, a ver si sale el nuevo Este no es el nuevo Ah, no, sí es el nuevo Ok Está bueno Está bueno el otro Muy bien, ahora vamos a otra pelea Vamos a hacer Noob Saibot o Scorpion Aún no lo sé Pero venga, vamos a otra Surgiste de las profundidades ardientes Ahora, bebiendo la tierra Vuelve al infierno, Scorpion Oh, bueno A ver Vamos a regresarlo al infierno, ¿no? Porque pues Nomás porque soy Rain Y fue el que lo dijo Ok, eso Debe acercarse más Este traje Este color secundario También se ve bastante, bastante bien Recuerdo un juego de ninjas Que jugaba en Play 1 No recuerdo el nombre Pero era de ninjas Y había ninjas de todos colores Y estaba Unos morados Era como así Estilo Rain O sea, como que Como que el principal Por así decirlo Aunque en este parece que O sea, igual el morado es principal Pero el negro también domina mucho Se veían muy parecidos A Rain ahorita En este traje Con el pantalón morado Y así No me sale mi combo No me sale mi combo No me sale mi combo Ese lo tengo que mejorar En cuanto lo conecto ¿Verdad? Ok, no No, no Si se mejora Sí, pero Pensé que no mejoraba No me está saliendo mi combo Es A ver Es Uh, uh, uh Ahí está Digo, no es un combo Uh, que combote Pero pues algo es algo ¿No? Mínimo Órale Muy bien Sub-Zero Scorpion Ahora vamos a regresar Otra vez al color principal Y vamos contra Noob Saibot ¿No? Que son los únicos dos colores que tengo Este y el principal Así que venga Una última pelea contra Noobie Te matará a la arrogancia ¿Hablas por experiencia, Bihal? Sí Round 1 Fight Sí Como le dice Siempre me encanta Me gusta O sea, en este juego En Mortal 10 ¿Sí? Ver los trajes clásicos Se ven muy, muy bonitos Con estas gráficas No, no Nomás es un X No tengo que picarle dos Para la pequeña patada ahí Órale Órale Vámonos El traje está muy padre La verdad el traje va a valer muchísimo la pena Lo único malo es que se compra con cristales de tiempo Digo, los cristales de tiempo los puedes conseguir dentro del juego Pero es más tardado que comprarlos con dinero real, ¿no? Si no, los compras con dinero real Pero el traje está muy, muy, muy padre Me hubiera gustado más que fuera como Incluido en el combat pack El traje de Melina, este y así Como un paquete clásico El que trajera A Rain, a Melina Y algo así que se vea clásico de Rambo Hubiera estado bien, pero Bueno Vamos a ver Órale 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 Muy padre La verdad es que el traje está muy, muy padre Me gustó muchísimo Nada mal Vale la pena comprarlo En especial si te gustó mucho Rain Y lo estás maineando Vale muchísimo la pena el traje Está muy, muy, muy bien Y pues nada gente Espero les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Me pueden seguir en las redes sociales Que están aquí en la descripción Si quieren comunicar conmigo En las redes sociales O aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y también si les gustó el video No olviden suscribirse Y activar la campanita Para hacer todas las notificaciones del canal Y pues nada Espero les haya gustado el video Y nos vemos en otro video Adiós